Tiro al Blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores. Somos Canal Véalo. Primer dardo, mi mamá no me lo va a creer. Doctora Carolina Bustamante, ¿cómo está? Muy bien, gracias James, feliz. Sí, la cara lo refleja. ¿A usted alguna vez la han cogido de acá? No, James, nunca y espero que nunca me pase. ¿Alguna vez ha jugado con un compañero o un amigo o con alguien? No, esos juegos no me gustan, muy peligrosos. ¿Usted jugó la ruleta rusa? No. ¿La ballena? Nunca. Ah, bueno. Son juegos como de moda que están perjudicando a nuestra sociedad. Le cuento que en México está pero bien proliferado. Llegó a Colombia y llegó a su tierra, a la ciudad de Pereira, el método de asfixiar a los compañeros. Preocupante, James, esta situación, muchas ausencias de amor, de atención, el sector educativo, la familia, dónde están los valores, los principios, se están reemplazando por los temas materiales, qué está pasando con nuestra sociedad. ¿Qué hacer para empezar a culturizar a los padres, para concientizar a los niños y a los jóvenes que ese tipo de juegos es acabar con la vida? Claro, tenemos que tener más atención desde nuestra institución y desde nuestra familia, unos programas claros, tenerlos más ocupados en el tema deportivo, cultural, las artes, nuestros juegos tan maquiavélicos y tan peligrosos, están desgastando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, qué tristeza. Es decir, inversión más en lo social que en cualquier otra cosa. Sí, señor, una transformación social incluyente. Pero, ¿qué hacemos? Estamos invirtiendo más en guerra, estando en paz y reducimos el presupuesto de la salud, de la cultura y del deporte. Claro, esa transformación social está totalmente ausente en nuestro municipio y en el país. Definitivamente, como lo dices tú, James, tenemos que generar unos programas claros y contundentes en educación, en la salud, en el deporte, en la cultura, porque son los talentos que van a impactar el futuro de nuestro país y de nuestra sociedad. Claro que sí. Doctora Carolina Bustamante, volteo la hoja. Después de este tema tan preocupante y ojalá el secretario de Salud, Daniel Perdomo, esté ya al tanto de eso, si es que está, porque mantiene ido el contexto y el tiesto, pero retomo ese tema. El tema educativo es un factor fundamental. ¿Cómo, desde el colegio, de la escuela, decirle al niño esto o no? Claro, es una formación, es un acercamiento, tener una docencia con calificación. Cada profesor, cada docente experto, idóneo para hacer sus programas, para tener la docencia. No es posible que hoy tengamos un profesor de matemáticas haciendo labores y siendo profesor también de educación física, por ejemplo. Eso no se puede permitir. Tener un programa y un currículo motivador, unas herramientas tecnológicas, unas herramientas adecuadas. Falta mucha atención en la educación inicial. Desde los tres años, tener formadores, tener a nuestros niños formándose en unas instituciones, vuelvo y repito, adecuadas. Perfecto. Segundo tema, el tema cafetero. Preocupante la situación del sector agrario en nuestras veredas. Claro, James. Son 540 mil familias a nivel nacional que producen, que viven del sector cafetero. Estamos hablando alrededor de 903 mil hectáreas. Aporta el sector cafetero el 11% al PIB en el 2017. Eso es mucho. Y qué está pasando con los precios, con el mercado, con la ausencia de la federación de cafeteros en el tema de subsidios. Ahorita, las mezclas, por ejemplo, de cafés, James, la calidad de los cafés, una cosa es arábico y una cosa es robusto, pero eso afecta con el precio, eso afecta con el mercado. ¿Cómo ayudar al sector cafetero? Bueno, hay que hacer unos programas claros, hay que articular con la federación de cafeteros, hay que empezar a darles calidad, promoción, unos programas totalmente claros para que ellos puedan disminuir su producción. Porque el tema cafetero radica en los costos, en los costos de producción. Ahorita vemos, por ejemplo, el Brasil. El Brasil, el país, está, mejor dicho, exportando totalmente el tema cafetero. ¿Y eso por qué lo hacen? Porque a ellos sí les sale el costo más económico de producción. Mientras que aquí es supremamente costoso la mezcla de cafés, los cafés especiales. Entonces, nosotros sí podemos hacer unas alianzas a nivel internacional para un container, pero ¿dónde está la producción para llenar un container? ¿Dónde están los clústeres? ¿Dónde está la asociatividad? Entonces, yo sí pienso que aquí debemos articular las administraciones, los comités, hacer un grupo, hacer un clúster y poder trabajar con el tema de cafetero. Ojo pues con eso, aquí está una buena ayuda, una buena propuesta de la doctora Karen Abustamante en Tiro al Blanco. Cuando usted vaya a la terminal de transportes de Pereira, esté pendiente quién está detrás. Esté pendiente quién está a un lado. Denuncie cualquier irregularidad en la estación de policía de la terminal o las líneas de información. Recuerde que la seguridad es responsabilidad de todos. Informe oportunamente sobre cualquier situación, daño o deterioro de las instalaciones. Hay que ser coherente. La terminal de transportes es de nosotros, de los pereiranos. Lo decía Durgués Espinosa. La reforma política tiene sus pro y sus contra. Yo sigo insistiendo que la reforma política es sostener y mantener a los que ya están y que se van a anquilosar sobre un periodo y un tiempo determinado. La verdad, llámese Durgués, llámese Vivian López que asegura un puesto importante por ser mujer en la asamblea o llámese como se llame. La verdad, yo los veo ahí por un gran tiempo. Es decir, renovación política. Si se aprueba la reforma política para listas cerradas, yo no la veo por ningún lado. A lo mejor, ellos sí, pero yo no veo. ¿Quieren acabar con el Consejo Electoral disimuladamente? Van a mirar a ver cómo va a pasar ese tema. Roy Barrera se va a anquilosar, se va a envejecer y va a poner a dedo los que quieren. El Centro Democrático maneja un concepto muy bueno, que son las convenciones. Pero a la hora del té, las convenciones serán manipuladas. Porque Durgués, porque el concejal de allí o el concejal de allá, pues va a buscar la gente suya, va a ir a distribuir, se fortalece y va a ganar y va a estar por encima de los demás. Conclusión. Chao, Lin Pingüín. No le creo a la reforma política. ¿Y qué tal si en vez de levantarte a trabajar, te levantas en tu yate en las Islas Malvinas? O mejor, en vez de coger el bus, sales en tu deportivo por las calles de Mónaco. Hazlo realidad. Juega este viernes Lotería de Risaralda con un mayor de 2.000 millones y más de 6.000 millones en premios. Valor del billete, 9.000 pesos. Lotería de Risaralda, juegue el ilegal a la salud, denuncie la venta de ripas, chance y lotería clandestina. Tercer dardo, vaya, vaya, vaya. Hagamos un ejercicio así, grosso modo, en dos, tres minuticos. Según las listas cerradas o según el mecanismo de lista cerrada. El Partido Liberal hoy tiene tres diputados. Mario Marín se va porque va a ser candidato a la alcaldía del municipio de Pereira. La segunda votación del Partido Liberal es Diomedes de Jesús Toro. Y la tercera votación es Vivian López Cubillos. Conclusión. Vivian, por ser mujer, se está ganando el doble derecho. Esa es la tercera votación y además es mujer. Es decir, que ahí hablamos de dos diputados que se van a sostener de los tres. Vamos. El partido, mira, llámese Giovanni, llámese Marta Alzate, llámese como se llame, va a tener un diputado. Tres. El partido de la U tiene tres diputados hoy. La máxima votación es quién? Juan Carlos Valencia. Si Juan Carlos Valencia se va a hacer candidato a la alcaldía de Pereira, ¿qué harías espacio para Fernán Caicedo? Ese sería el próximo diputado. Conclusión. La U pondrá un diputado. Juan Carlos Valencia o Fernán Caicedo. Ahí van cuatro diputados de los doce que hay hoy. Cambio radical está Alexander García y Paola Nieto. Alexander se va como candidato a la alcaldía del municipio industrial de Dos Quebradas. Queda Paola Nieto. Colorín colorado. Un diputado ahí. Vamos en cinco. Dos mujeres entre ellas. Es decir, se sostiene Vivian y se sostiene Paola Nieto. Partido Conservador. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? ¿Será que le van a cobrar a Julián Chica por haber estado con Diego Ramos en otro tema? ¿Será que en Bogotá le van a buscar la caída? Supóngase que no se la busquen. La máxima votación es Julián Chica. ¿Será que el Partido Conservador sostiene las dos curules? Como mínimo hay uno. Vamos en seis diputados. Como mínimo hay uno. Y así sucesivamente. Conclusión. De los doce diputados que hay hoy en lista cerrada, les puedo aseverar y asegurar que hay ocho ya listos para la contienda. Es decir, más tranquilos y más frescos que una lechuga. Con eso queda la conclusión que la reforma política favorece a los que están y no ayuda a los que vienen. Esa es mi percepción. Y les voy a hacer el análisis de consejo posteriormente y verá que cuchuflimas de uno. Cuarto dardo. Me consigue un buen asesor de esos de primer nivel. Tiene la visión acá. Bueno, seguimos con la reforma política. Si ya de doce diputados que les hablé, hay ocho que ya tienen cuasi que asegurada la vuelta. Y ojo que el centro democrático va a crecer. Ojo que de un diputado yo veo al centro democrático mínimo en dos. Mínimo. O sea que llegaríamos a nueve. Pero no olvide que la reforma política, graciosa por cierto, acaba de decir, el candidato a la gobernación de Rizaralda, el perdedor, tiene derecho a una curul en la asamblea. Es decir, que si el centro democrático de una curul pasa a dos, quedarían solamente dos curules por disputar de las doce posibles, porque le estamos entregando una al candidato a la gobernación que pierda. Ahí está. Se les puso el panorama maluco. A todos. A Nelson Palacio, a Carlos Andrés Gil, a los de allí, a los de la U, a los del CR, a los de la ASI, a los del Partido Liberal. A todos. Los que pensaban que iban a subir y que iban a crecer demasiado. Cuando vaya por la calle, mire bien. Asesórese bien. Estatal de Seguridad le dice a usted que no dé papaya en la calle, ni en los centros comerciales. Estatal de Seguridad, vela por la seguridad de los pereiranos. Ahí les dejo entonces esa perita. O esa perlita. Dos curules de doce para pelear. Mire a ver quién más se va a meter, pero sigo convencido que el CD va a tener dos. Durges y otro. Llevamos más de 367 millones de pasajeros. Y soñamos con seguir creciendo. Garantizando su seguridad. En Pereira, Dos Quebradas y La Virginia. Y estamos muy orgullosos, pues Megabus es de todos. Monde quieras vas con Megabus. Quinto Dardo continúo con lo que dijo Durgues Espinosa. Creo que fue ayer o antier que le hablamos aquí en Tiro al Blanco. Sobre esos elefantes blancos. Uy, no. Eso lo de Poleca Cazue. Chupa héroe sangre. La cárcel del Pílamo, un error histórico de boterito, boterito. Y se la van a cobrar cuando venga como candidato a la alcaldía de Pereira. Porque el Pílamo es jurisdicción municipal y que hay en Cumbia. Y eso es un caballo morado. El elefante... Ah, no. Durgues dijo mamut. Bien grande que es. Totalmente de acuerdo. Nadie dice nada. El que está ahí contigo al diagnosticante. Todo el mundo calladito, calladito. Nadie dice nada. Eso no prospera en nada. Porque aquí nos volvemos demasiado mediáticos. ¿Sabe qué? Un elefante blanco. La actitud. Ah, no. Ese va por fuera del blanco. Ahora hablo sobre ese tema mejor. Lo que está pasando en el Hospital Universitario de San Jorge. Mucho rumor. Mucha cosa. Que se hizo en el pasado. Y que hoy le va a cobrar un presente a María Luisa Incapié. Que es una buena funcionaria. Pero si no se pone pilas. Y si no se pellizca. La perjudicada va a ser ella. Porque el pasado reciente no es muy bueno para tan buena institución. Pero la corrupción pulula. ¿Órdenes de quién? Es la pregunta del millón. Atesa de Occidente S.A.E.S.P. Anuncia a los periranos que a partir del 11 de octubre tendremos nuevos días y horarios de recolección. Consulte los cambios. De su sector en www.atesadeoccidente.com o en la línea de atención al cliente 347-0454. Juntos tenemos el poder de mantener nuestra ciudad limpia. Atesa de Occidente. En el blanco. El caballito de batalla de todo el mundo. La salud en Colombia. Dicen que la salud en Colombia es problema de la ley 100. Y que la aplicó Álvaro Uribe Vélez. Quiero decirle a los amigos que escriben eso. Que no. La ley 100 nació y salió en el periodo de César Gaviria Trujillo. Ah, que la implementó Uribe, sí. Pero el primero que trajo la ley 100 a Colombia se llama César Gaviria Trujillo, modelo de Chile. Entonces, para uno hablar tiene que conocer la historia. Juan Carlos Reinales, congresista de Risaralda. Aquí hablando precisamente del tema salud que nos aqueja a todos en la geografía nacional. Los colombianos tienen en nosotros, honorables representantes de la Cámara, fincadas sus ilusiones en que no haya más filas. En que su salud no se deteriore más. En que haya cirugías oportunas. En que haya citas en el momento en que se requieren. En que los medicamentos que se les entreguen sean los adecuados y de manera diligente. No tan humillante como los paseos de la muerte que hoy vemos en la mayoría de nuestros municipios. Y es por eso que al abrir este debate no tengo ninguna otra opción más que decir que estamos comprometidos con la reforma al sistema de salud actual. Soy representante a la Cámara por el departamento de Risaralda. Un departamento con 14 municipios. Con cerca de 900 mil habitantes. Todos ellos, excepto los dos municipios que pertenecen a su área metropolitana. Y que superan los 200 mil habitantes como Pereira y Dos Quebradas. Todos en su mayoría conformados por campesinos. Todos en su mayoría de categoría 5 y 6. Donde sus presupuestos provienen en mayor parte del sistema general de participaciones. Y donde los hospitales tienen un 95% de un nivel asistencial. Es decir, régimen subsidiado primer nivel. Por consiguiente, la problemática que a ellos les ocurre es absolutamente impactante en la población. Una población cafetera que por cuenta de su crisis tiene un campesinado empobrecido, deteriorado en su salud y que no pudo cotizar a un sistema de seguridad social. Esta es la cartera consolidada de Risaralda. Como podemos revisar allí, por cuenta de las EPS, entre el nivel subsidiado y el nivel contributivo estamos llegando casi a los 130 mil millones de pesos. Eso es Risaralda. Pero Marsella hay muchos en Colombia. Santuarios hay muchos en Colombia. Quinchilla, La Celia, La Virginia, Apía, Balboa, Huática. Todos nosotros en nuestros departamentos tenemos municipios como estos. Absolutamente dependiendo, como dije, del sistema general de participaciones y solamente con un hospital que le presta el nivel de atención. Y yo le quiero decir a usted aquí, señor ministro, con el mayor de los respetos, no es como usted me lo dijo en la comisión séptima. No, representante. Es que lo que pasa es que esos hospitales están todos absolutamente corroídos por la corrupción. No, señor. No, señor. No tratemos de darle la culpa completamente a ese flagelo que se ha convertido en la palabra de moda. Y por cuenta de él, todos lo adjudicamos. Sí, señor. Coincido con usted. Y comparto en que seguramente habrá hospitales de todo el país que merecen una revisión en sus herencias. Por fuera del blanco, ¿qué control político está haciendo la Asamblea de Risaralda con el tema de la salud de Risaralda? Ejemplo, la Secretaría de Salud siempre, regularmente sale en hombros. Pero el hospital sí preocupa. Pero nadie le ha puesto el ojo, como debe ser, al hospital o la S-Hospital Santa Mónica. Alejandro Gaviria de quienes, no sé. Pero Misión Plus de quienes, primero, servitemporales, se declararon en quiebra, supuestamente, perdónenme, supuestamente y presuntamente se robaron la liquidación de muchos contratistas y nadie dijo nada. De servitemporales pasó a Misión Plus. Dicen que son los mismos. La esposa y el esposo y el esposo y la esposa. Y hoy Misión Plus no está cumpliendo ni en el Hospital San Jorge ni en la S-Hospital Santa Mónica. ¿Por qué el gerente se hace el de la vista gorda y no los pone en cintura? Ah, preguntaba. Y claro, el Contralor Departamental ha estado muy juicioso con ese tema. Pero ¿sabe cuál es la respuesta en el Hospital Santa Mónica? Ah, en el Ministerio de Trabajo nos vemos. Y siempre pasa de que no sucedió nada. Como conclusión, el hombre hace lo que le da la gana y en el Ministerio de Trabajo lo cuadran todo. Por eso nunca pasa nada. Misión Plus hoy debería cerrarse ese contrato de una manera unilateral porque no le está cumpliendo a los contratistas. Pero bueno, el gerente Alejandro Gaviria, el plenipotenciario, todas se la gana. ¿Hasta cuándo? Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Somos Canal Véalo. Se viene el conciertazo de Nicolás Banegas. Ahí está y estará Rudy Márquez en el Centro de Eventos Prestige. Tiro al Blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano.